Estamos acá en el parque industrial de la localidad de Bosaco, donde se están capacitando a personales para lograr un trabajo, su primer trabajo, cómo es esto, nos va a estar explicando un poco una de las representantes de la consultora que está trabajando para el municipio y para el parque industrial. ¿Qué tal? Cuéntenos su nombre completo, su cargo. Mi nombre es Melody Luz María Pérez Arriego, yo hace 6 años que trabajo en la consultora de suministra Solutions Group y soy selectora de personal. Vengo aquí a dar la capacitación sobre inserción laboral para abarcar los temas de cómo armar un currículum vitae, cómo presentarse una entrevista laboral y cómo buscar trabajo. Esos son los puntos más importantes para darle herramientas a la gente para que pueda insertarse en lo que es el ámbito laboral. Ahora, en este lugar, acá, en este parque industrial, digamos, vinieron mucha gente y están buscando trabajo. ¿Son ellos convocados por quién? Por el municipio. Por el municipio. Ya hemos hecho una capacitación en cultura el mes pasado y la idea es seguir haciendo estas capacitaciones. Esta vez fue aquí. Esperemos que, bueno, seguir dando ayuda a la gente. ¿Se conoce si estos participantes, digamos, de este curso van a ingresar aquí en el parque industrial? Que sabemos que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. En principio la idea es darles las herramientas para que ellos puedan buscar trabajo. Nosotros siempre, además, les damos nuestros contactos para que nos envíen nuestros currículums y poder ayudarlos a buscar trabajo. Esa es la idea principal. Junto al municipio, ayudar a la gente a que busque trabajo, a encontrar trabajo. ¿En qué consiste la capacitación? Si podías sintetizarnos. Sí, más que nada, digamos, son herramientas para darle a la gente para que se pueda presentar a una entrevista, para que pueda presentarse a una empresa, para saber cómo tiene que armar un currículum vitae, cuál es el formato, cuáles son los datos principales que tienen que tener, cómo redactarlo, cuáles son, digamos, las pautas para presentarse a una entrevista laboral, cómo tiene que estar presentado. Siempre nosotros también les decimos orientativamente las preguntas que se les hacen y cómo buscar trabajo también, que es lo primordial, porque hay mucha gente que quizás no sabe a dónde tiene que buscar trabajo. Con lo cual, le damos de aquí las herramientas, los portales para buscar trabajo. Y cómo tiene que orientar su currículum para el trabajo en el que se postula. Claro. ¿Y qué convocatoria tienen? O sea, desde el punto de vista de la consultora, ¿cómo están viendo estas convocatorias? No, la verdad que muy bien. Viene muchísima gente, mucha interesada. Le sirve muchísimo. De hecho, después de la capacitación se quedan a preguntarnos algunas cuestiones. La verdad que estamos muy contentos porque vemos que a la gente le sirve y que esta es nuestra segunda capacitación y se ha sumado mucha más gente. ¿Algunas frases finales, alguna frase final a aquella que le van a estar viendo por Canal 4? Para la gente que busca trabajo. Sí, que se comuniquen con el municipio, que si les sirve que puedan venir acá a las capacitaciones que seguramente les van a poder servir para si les ayudamos a buscar trabajo. Gracias. Gracias.